Y bueno antes de empezar con este rico video me gustaría mucho que busques en el buscador de youtube Lian SKS Studios y una vez los busques te suscribes con campanita activada para que así Youtube te notifique cuando estará haciendo un próximo video Y también no te olvides de seguirme en Instagram que estoy como arroba Lian SKS Studios Que ya saben que el link de mi Instagram estará acá bajito en la descripción de este video Y también por si quieres comprarme algún diseño ya que los precios son muy cómodos Y bueno gente aquí están con un nuevo video para el canal Y claro que si en esta ocasión como ven en el título del video les traigo un pack de pijamas la versión 2 Ya que muchos de ustedes me han dicho que traiga la segunda parte Ya que en mi canal subí una encuesta que cual querían el pack de pijamas O logos de cartoon de Fifi Y la que fue más votada fue la versión 2 del pack de pijamas Y aquí lo tienen Ya que también les quiero agradecer a mi amigo CB Random Ya que él fue el que creó estas pijamas para que lo puedan colocar a sus logos Y también su canal estará en la descripción de este video Y ya saben que antes de empezar con este video me gustaría mucho que suscribieras a mi canal Y una vez te suscrito activas esa campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando estará recibiendo un próximo video Sin nada más que decir ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!